Dignito tiene un mundo de emoción y se puede disfrutarlo por la mejor televisión. Tú sabes que lo mejor que han inventado en sabor es Yan Yan. Lo puedes elegir de vainilla, de chocolate o también lo puedes elegir de frutilla. Pero siempre conservarás el mejor sabor para compartir con quien tú quieras. Por ejemplo, si decides ir a un partido de fútbol, lleva Yan Yan. Y si tienes un cumpleaños, el mejor regalo que puedes hacer es un Yan Yan. Y que se hace muy simple. Tú abres Yan Yan, tomas un palito de Yan Yan y untas el Yan Yan en esta deliciosa crema de frutilla. Que siempre, siempre vas a encontrar el mejor sabor. Ya lo sabes, Yan Yan, lo mejor que han inventado. Y como lo mejor que han inventado es para comer, yo me lo voy a comer. Y esta tarde me lo voy a comer de frutilla y para comenzar la semana con el mejor sabor. Y a mi amigo Pablo, que nos envió una cartita preciosa. Él tiene seis años y nos mandó también, y él desde Concepción nos envió un dibujo precioso. También le invito a disfrutar de Yan Yan y a un nuevo capítulo de Los Caballeros del Zodíaco. No olvides el mejor sabor, Yan Yan. Los Caballeros del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción. La canción de los herrores. Los Guardianes del Zodíaco, los Guardianes del Zodíaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción. La canción de los herrores. Caballeros del Zodíaco, contra las fuerzas demoniacas, guardan siempre en su corazón, corraje para vender. Nueva leche asada a la lechera Nestlé, exquisita receta casera, la única con leche condensada Nestlé. Tan rica que se quita el habla. Yo soy los Zodíaco, ¿y tú? Ya están en Chile los dulces Zodíaco, que hacen tus sueños realidad. Con la cajita Zodíaco, que trae para ti la variedad de dulces más ricos. Y de regalo, una de las 35 figuritas de tus personajes cisne y favoritos. Intercámbiala. ¿Tienes a Blanca de Nueva? Sí, te la cambio por la bestia. Disfruta del sabor de tu dulce Zodíaco y forma la colección más entretenida. ¡Colecciónala! Yo quiero Zodíaco. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodíaco. Cáncer. Son los guardianes del universo. Aries. Tienen armadura de metal. Sagitario. Son los superhéroes. Tauro. Transformalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Juguetes Bandai presenta a los Caballeros del Zodíaco. Virgo. Son los guardianes del universo. Piscis. Tienen armadura de metal. Libra. Son los superhéroes. Escorpión. Transformalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Son de Bandai. ¿Y tú? ¿De qué signo eres? ¡Juérratela con mi me importa! Enfrentaremos a Oriya ahora que conocemos sus secretos. ¡Vamos! ¡Apúrate! Aparta de Oriya. Con este álbum descubrimos tu punto débil. Tu historia está escrita. ¡Sí! Por fin apareció el álbum de tus héroes favoritos. Álbum Caballeros del Zodíaco de Salo. Cosmonergía pura. Rescrétalo. ¿Dónde? En tu kiosco. Colecciónalo y podrás ganar veloces mountain bike y muchos premios más. Es otro álbum salo. Es otro álbum salo. Piscis. ¿Tienen armadura de metal? Libra. Solo superhéroes. Escorpión. Transformalos en tu signo zodiacal. Colecciónalos y diviértete. Son de Bandai. ¿Y tú? ¿De qué signo eres? ¡Juérgatela con mi reporta! Vamos a seguir revisando nuestro panel de hermosos dibujos que ustedes, tigritos, nos han enviado hasta nuestros estudios. Vamos a aprovechar de felicitar a Millaray Bravo de Maipú que nos mandó este precioso dibujo también de los Caballeros del Zodíaco. A Enrique Jorquera de Santiago. A Francisco Ruiz de Valparaíso. A Carlos Sepúlveda de Coquimbo que nos envió este dibujo precioso. A Patricio Donoso de Quilicura acá en Santiago. A Camilo González también de Santiago. Y a Anita Quesada de Chillán. Anita nos mandó un dibujo precioso. Esto se parece más a mí, ¿eh? Bueno, en fin, muchas gracias Anita de Chillán por enviarnos esos dibujos. Y a ustedes que están en regiones también pueden aprovechar el mejor sabor de Yan Yan. Porque Yan Yan lo pueden encontrar de frutilla, de vainilla y también de chocolate. Lo importante es que ustedes tomen un Yan Yan, abran un Yan Yan y van a ver que se van a encontrar con unos palitos que van a poder tomar y untar en esta deliciosa y exquisita crema de frutilla. Pero ahora yo voy a aprovechar de disfrutar de este sabor de frutilla cuando vamos juntos a ver un capítulo más de Los Caballeros del Zodíaco. Se llama Marcelo Chilo Ríos, el campeón está enamorado. La historia de su avance con la primera vez 17. Francisco López, exclusivo. Su simpática fiesta de matrimonio y de regalo. Las superfotos de Claudia conserva a Rodrigo Rochette. Ángela Contreras y Felipe Brown. Nicole, su impacto en España. Marcelo Cachureo sale al mundo y de regalo. Superfoto de Los Caballeros del Zodíaco. Sevilla y Saori. Lorenzo Lamas, exclusivo. Su fantástica boda polinésica. Gillian Anderson, misteriosa y seductora. Alfredo Ramadrid, el gran conversador. El álbum último de Antonio Vodanovic. La novia secreta de Julio Iglesias Jr. Pablo Menecuci, más cerca de Chile. Superfista personal de Gary Barlow. Y los primeros ganadores de álbumes fotográficos de lujo de Tay Dad. De Cranberry. La alegría del pop mundial. Recuerde, compre Telegrama y exija gratis seis superfotos de regalo. Telegrama, un román. El Abre, Gira y Gana con Giraloco de Yogur Sobrole ya ha premiado a miles de personas. Estos son algunos de los felices ganadores de centros de cocina, equipos de música, personal compact disc, rollers y loquísimos giralocos. Aún quedan muchos premios en el Abre, Gira y Gana con Giraloco de Yogur Sobrole. ¡Sigue participando! Enfrentaremos a Oria, ahora que conocemos sus secretos. ¡Vamos, apúrate! Apartate, Oria. Con este álbum descubrimos tu punto débil. Tu historia está escrita. ¡Sí! Por fin apareció el álbum de tus héroes favoritos. Álbum Caballeros del Sobiaco de Salo. Cosmoenergía pura. ¡Rescrétalo! ¿Dónde? En tu kiosco. Colecciónalo y podrás ganar veloces mountain bike y muchos premios más. ¡Es otro álbum salo! ¡Eh, Barbie! ¡Este y un rejón! ¡Wow! Muy bien se ve Barbie y me ya va. En la playa se divertirá. Un lindo goceado siempre vestirá. ¡Buen tiro! Y sus joyas brillarán. ¡Mira! También son para ti. ¡Súper! ¡Wow! Sensacional. Muy bien se ve Barbie y me ya va. Y abajo el sol Barbie de sellos de sol Viene con un brazalete para ti Las muñecas yetes de voleibol Se venden por separado